Aún con el pesar a flor de piel y sin haberse llevado a cabo todavía el funeral de la reina Isabel II, el príncipe Harry pasa su segundo cumpleaños más amargo de su vida. Y es que recordemos que hace 25 años el príncipe Harry vivió la pérdida más dura de toda su existencia, la partida física de su madre, la princesa Diana, en un desafortunado accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, por lo que hoy seguramente la sensación regresó amargamente. Esta es la primera vez en un poco más de dos años que no pasa su cumpleaños en el Reino Unido con su familia, pues él y Meghan Markle renunciaron a la realeza hace dos años y se mudaron a los Estados Unidos, donde quedaron varados en medio de la contingencia sanitaria por la enfermedad de origen chino, lo que le impidió viajar a Inglaterra, a excepción de un par de ocasiones, una de ellas para despedir a su abuelo el príncipe Felipe de Edimburgo en el año 2021. En medio de los protocolos y actividades por la pérdida de la vida de su abuela la reina Isabel, se ignora entonces cómo pasará el príncipe Harry su cumpleaños 38. Aunque después de haber trasladado el féretro de la reina a Westminster Hall, donde permanecerá hasta el 19 de septiembre cuando se lleve a cabo su funeral, tanto el hijo menor del rey Carlos III como el resto de su familia tendrán el día privado. Lo que aún se ignora es si sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido para unirse a sus padres, pues ellos se encontraban en Norteamérica ya que los duques de sus sets realizaban una gira por Europa cuando ocurrió la pérdida física de la reina Isabel. Lo que sí es casi un hecho es que quizás no pase ni siquiera su cumpleaños con su hermano William y su cuñada Kate Middleton, pues tienen contemplado viajar a Norfolk para ver los tributos florales de la reina Isabel II, mientras que su padre, el rey Carlos III, pasará su día en Gloucestershire. No obstante, podrá elegir celebrar su cumpleaños junto a otros miembros de la realeza, como sería el caso de sus primas, la princesa Eugenia y Beatriz, con quien lleva además una excelente relación. Aunque en medio del luto y el pesar, quizás decida pasarlo tranquilamente solamente con su esposa. Además, aunque la tensión entre el príncipe Harry y su familia parece estar disminuyendo, ante el gran malestar de todos por el caso de la pérdida de la vida de la reina, aparentemente se han comenzado a unir nuevamente como familia, o al menos públicamente hablando. Pero no se sabe si en realidad se han reconciliado o solamente están cumpliendo con los protocolos reales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.